Hemos querido visitar una escuela de verdad para ver cómo profesores y pequeños usan nuestro material. Los nuevos Quitaipón son unos cierres ovalados, textiles y autoadhesivos, ultra finos, ideales para cierres y para colgar. Nos han encantado estas paredes llenas de vida gracias a nuestros discos de cierre y a la creatividad de profesores y alumnos.